Chavalitos, Mafia Rusa, mirad absolutamente todo el mundo allá abajo Yo no me estoy enterando de absolutamente nada de lo que están haciendo mis compañeros ¿Qué estáis haciendo, amigos? Pero vamos a ganar esta partida porque llevamos ya, ahora mismo, dos pedazos de kills Let's go! Un pegrieta, toma, amigo Pilla No llega, ¿no? ¿Hasta ahí o sí? No lo sé, pero yo... ¡No! 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 ¡Lo habéis cagado! 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 ¡Sí, lo habéis cagado! ¡No ha hecho queda nadie arriba! ¡Yo, yo, yo! ¡Pero, bro, bro, bro! ¿Qué más tira a mí? El arzo se mata ¡¿Qué haces?! ¡Lo han matado a Josete! ¡Fargo, Fargo, Fargo! ¡Fargo! ¡He tirado todo! ¡Pero por qué, por qué me han matado! ¡Farquito! He sido yo el de la grieta, chavales ¡Fargo, Fargo! ¡Fargo, Fargo! ¡El Josete está chaviendo! ¡El Josete! ¡El Josete, ¿qué haces?! Vamos a zona, Josete, con su y yo, ¿vale? Tú tienes que hacer nuestro killer Tienes que matar todo lo que pueda caer ahí abajo Yo tengo más que arpón y grieta, así que tú me dirás Voy a matar con la... ¡Vamos, vamos, vamos, equipo! Desde el banquillo estoy apoyando ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mátalo, mátalo! ¡Ahí está! ¡Mátalo, mátalo! ¡A tomar por saco! ¡A tu casa, cerdo! ¡Madre mía! ¡Cuidado Josete! ¡Pínchale el globo! A eso voy Pero estoy muerto por zona ¡Qué buena, Fargo, por Dios! ¡Eres increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Hermano, que no puedo con la puta lava, tío! ¡Va, Josete! ¡Josete, eres Dios! ¡Josete, eres Dios! ¡Eres mi padre, eres mi padre, Josete! ¡Eres mi padre, tío! ¡Sácatela, Josete! ¡Josete, a por ellos! ¡Que quedan cinco personas! ¡Mátalo! ¡Qué buena! ¡No! ¡Vamooos! 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 ¡Demasiada gente hay ahí, chicos! Y yo tengo siete dinamitas y el pescado este... ¡Hostia, la zona! ¡Hostia, la zona! André, cuando tú digas, eh... Tiramos... Tiramos... Tiramos ataque nuclear hacia abajo, ¿vale? ¡Mira, mira, mira cuánta gente hay, tío! ¡Están todos locos! En la siguiente ronda, el Adri se tira. Y yo voy a empezar a tirar dinamitas como si fuera un ruso loco. ¡El ataque nuclear que viene! ¡Arta, tú y Adri bajáis, eh! Vale, es que no veo con la performance, tú ya verás como la lío, eh. Estoy por la dinamitas ya, eh. Sí, 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 sí. Tíralas, tíralas. Algunos se la comen. Yo me voy a sacrificar por ti, ¿vale? ¡Arta, tú y yo vamos abajo ya, eh! Vamos abajo, vamos abajo. ¡Arta, me voy para abajo, eh! ¡A por ellos! ¡Dale, dale, dale! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Dinamita, dinamita, dinamita! ¡Dinamita, dinamita! ¡Dale, dale! ¡Tira, tira todo, tira todo! ¡Vale, vale! ¡Espadrán suicida! Miedo me da. Mira, mira, esas granadas que buenas son. Vale, vale, no, seguimos. ¡Mira, que buenas granadas esas son! ¡Mira, que buenas granadas esas son! Vale, vale, vale. ¡Hay que ir pazona! ¡No se ha tirao! ¡No se ha tirao! ¡No, no, no! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que viene, que viene, que viene el Notas! ¡Que viene, que viene con un gran... ¡Nos quiere tirar! ¿Le pesco? ¡Atrás, atrás, atrás! ¡No, creo que me tira el Fargo, sal de ahí! ¡No, me ha tirao! ¡Qué hijo de...! ¡Estoy, estoy, estoy, estoy! ¡Estoy estoy! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Estoy, estoy, estoy, estoy! ¡Mandolo aquí! ¡Le he matado a uno, chavales! ¡Soy el único... ¡ Если un pronto haga arriba! ¡¡Mama, equipo!!! Esto solamente depende de mí, ¿eh? ¡Esto solamente depende de mí! ¡Si lo hago bien, la gano! ¡Me he tirado! 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 Romperle es el globo, bro.. Que están rompiéndonos el globo todos Qué loco, qué loco, qué loco todo Hay que aguantar vivo, chavales Le he pinchado un globo a uno Al del verde, al del verde este Romper globos, romper globos Es la victoria, literalmente, si rompemos globos Vale, vale, estoy chill, estoy chill Aguantamos, aguantamos, mando un kill Vete tirando los montes o las camas que puedas Vale, muerto uno, perfecto Nos quedan cuatro, José Qué bueno, qué inteligente soy Qué inteligente soy Hay que romper el globo a estos, eh Tranquilo, mi pana ¡Dios! Chicos, chicos, ganadla, ganadla, chicos, que la ganáis La ganáis, eh, la ganáis, la ganáis Me ha venido muy bien, me ha venido muy bien Vale Quedan dos, quedan dos, quedan dos Va, eh, va, vamos Fargo Tiratela, grita, Fargo, tiratela, tiratela Ahí Vamos Fargo, aguanta, aguanta, aguanta Lo veo con el alfa, bro No se entera que estás ahí ¡Vamos, Fargo! ¡Vamos! Mi puta lobby, chavales, mi puta lobby Te va a caer encima, a Pico le puedes tú A Pico le puedes tú, está aguantando, pero no tiene nada Rompele el techo Adelante, adelante ¿Estás en zona? ¿Eh? ¡A Pico, a Pico! ¡Vamos! 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 ¡Let's go! Con 10 y ganan 26 personas Pero what the fuck Chicos, chicos, que les voy a petar la construcción entera Peta, peta todo lo que puedas Allá, vale Yo tengo que ir a caer con el alfa Que no veo nada ¡Vámenos! Se peta, se peta todo, eh ¡Madre, qué tiranía ahí, eh! ¡Chill! Lo estoy pensando Hazme caso que lo he tirado todo ¡Lo he tirado todo! ¡Lo he tirado todo! Vale, muerto uno ¡Perfecto! Muerto otro Van a morir, van a morir, van a morir Van a morir Fargo, tiratela ahí Al Lapa, ¿no? Aguanta, aguanta Chill, chill, chicos Chico, chill, chill, chill Arta está haciendo virguería Por ejemplo Dale, dale, dale ¡Tira, tira! ¡Pasó una, pasó una, Arta! Que te fallece Vale, vale, top 6, chicos Es que tengo quinta de vida ¡Tú que tengo quinta de vida! ¿Ahora? Aguanta, aguanta ¡Toma, por culo! ¡Me he quedado aquí, chicos! ¡No, te tiro! Se ha cargado uno, se ha cargado uno ¡Qué bueno eres! ¿No te entréis? ¿No es por culo? ¿Queréis que más vida tenía, bro? ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Qué rata! Te quiere tirar, te quiere tirar ¡A zona! ¡No, no, no! ¡No! Está bien, chicos 161, 161 Tenemos la skin casi asegurada, va, ¿eh? Matado a un pro player increíble, a Pico Ya, a mata a un pro player Que encima es el mejor jugador De la historia de Clash Royale ¡Ah, chicos! El Pico ruso ¡El globo! ¡El globo! ¡El globo! Matalo, matalo, a Pico Matalo, a Pico Lo rompe, lo rompe Le he tirado, le he tirado, le he tirado yo No, no, yo, yo, yo para abajo, chicos Yo para abajo Rompe, rompe todo eso Cargarlos, cargarlos, chicos Cargarlos, esto, las dinamitas ¿Cómo cargarlos? 100, 100, 100 ¡Qué buena alta! Chicos, nos tiran, Fargo, 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 detrás Eh, necesitamos matar a uno, Fargo Necesitamos los dos matar a uno para recuperar la vida Nada, nada, Arte Lo tienes tú arriba, la victoria Vale, a 69 Tocadísimo, hermano, tocadísimo Ven, 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 Fargo, Fargo, Fargo Tenemos que ir a por la gente No era para eso, buena, José Le he pinchado a uno el globo Arta, globo, por favor Se ha matado, se ha matado Se ha matado No sé dónde estás, hermano Arta, globo aquí Arta, globo aquí Estoy conmigo Tóchalo Taché, ataché con eso Muy buena Qué buena Me han pinchado, me han pinchado, hermano Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, ya estoy tocando Estoy tocando los huevos de alguna manera Está increíble el trabajo de Arta, eh Vale No Qué rata Vamos, Arte, eh Tienes dos abajo, eh Te quedan dos, eh, va Te quedan solo dos, bro Es un teoría, tirarte Aguantar a Sony Tiene la vending ganadillo Vamos a uno, vamos a uno Qué buena, qué una Ya está, ya está La tienes, eh, la tienes La tienes, la tienes, la tienes, hermano La tienes La tienes La tienes La tienes, dime que la tienes Tiene vending, tiene vending Tiene vending, tiene vending No, qué rata, tío Está bueno Está bien, está bien Está buena, buenísima, tío Solo hay 55, tenéis tres minutos Tampoco voy a instalar loco Quedan solamente seis Se lo come, se lo come, se lo come Qué rata Oh, y no se ha muerto porque se ha llevado la grieta A pico, chavales, tira pico a todo el mundo Qué rata Qué rata Qué rata, tío Te van a dar la kill No te metas ahí, que tienen que dar la kill Sí, 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 sí Está muerto No, eres buenísimo Remata, remata, remata Remata, remata Remata ¿Esto en ti? Vente, vente, vente ¿Pero qué estás haciendo, bro? No lo sé ¿Dónde me estoy sentando? Vente, vente, vente Vente, vente Que te voy a quedar aquí Te quedan tres equipos Estas tres Que te ven kills No tienen mucha paz Buena Bro, que la ganas Te da tiempo ganarla, eh Uno, uno, uno Te quedo uno, te quedo uno, hermano Te quedo uno Te quedo buenísimo Eres buenísimo Mátalo Por favor, por favor, que nos da tiempo la última Mátalo 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 Vamooos 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 Eres el mejor, Josete Coño Vamos Vamooos 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 El máximo top, chavales ¿Cuántos quedan? Top 8 estamos Romper globos, chavales de la gente ¿Va a una kill? ¿Enorme? Me matan, me matan con el pez Ese tío juega muy bien Aguanta top y ya está No ganan nada más ¡255 puntos, chicos! Un segundo, chicos Os invito a ver esta lista de reflexión por aquí Que son los mejores vídeos de mi canal Según vosotros lo habéis votado Y también este vídeo de por aquí abajo Que es el vídeo de ayer Disfrutadlo y yo me voy